Hola y buenas a todos a... Dragon, bienvenidos otra vez a Dragons Y si estáis viendo esto nuevo que tengo actualmente y es que si Además de lo aquello que estaréis viendo por allá Si me dije si voy a integrar el Movens El Movens, Movens como se le diga El Movens, porque no se me apetece Lo vi y me dije mira De puta madre cabrón, de puta madre De puta madre, por irme a hacerme el chulo y me a atacar con Con la puta mierda esta de la tercera persona Buah, me quedé a cuatro corazones Cuatro, cuatro corazones No me lo juego No me lo fucking juego Y aquí por lo menos no me pueden atacar Por eso que yo, bien Sin ningún tipo de problema Directamente, no tiene ningún puto tipo de problema Así que vamos a subir Vamos a subir normalmente Vamos a volver a donde estábamos Yo me cuesta subir ese tipo de escaleras Porque las odio Las odio muchísimo Hay tipos de mandir una mala Pero bueno No hay nada que Unas par de golpes No curan Si, tal vez También hay otros Movens Pero estos son Movens de Insta Construcciones Así que No es nada así de otro mundo ¿Para qué lo descargué fácilmente? Para poder ser ese pueblo judiamente más rápido O sea Estoy O sea Puedo subirlo Suplice No lo hacer en avanzas O sea Digo de verdad O sea No lo hacer en avanzas No nos quedaremos O sea Tendríamos 800 episodios Porque estoy hablando yo solo En esta puta mierda Estoy hablando yo como el Voy a hacerlo más lentilo Estoy hablando yo nada más En esta mierda O sea Yo no voy a esperar A esta puta mierda Me dijo Se descargaron Es Me dijo Se descargaron Unos jodidos Movens De construcción Así que Vale También A lo mejor O sea A lo mejor Lo terminó Quitando Si a lo mejor Lo terminó quitando Este no Este Movens Lo terminó quitando Por lo menos A lo mejor Que es este tipo De mierda Si no es de Movens No lo voy a quitar Porque todavía Puedo sacarle Muchísimos juegos Muchísimos Pero si Tengo uno que otro Que si se me ocurre Que puedo eliminar Y que puedo instalar Uno que se llama Yo lo pondré Lo pondré Lo pondré En 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 Instalen Si todo depende Si me va bien Si me va bien Muy el hijo de puta Pero Pero Estamos muy jodidos En el tema De Mox Tampoco Tampoco Que la idea De la serie Vaya como Durar 830 mil años Tampoco Pero si Quiero Por lo menos Cuando ya Empiece El fluir De la historia Todos Podamos Ir En paz En paz Pero en otro caso No O sea En otro caso No se puede O sea Con el tema Yo no sé En qué momento A mí A mí Una persona Que trabaja solo Solo Yo trabajo muy solo En ningún tipo de mierda Yo no Y por cierto Esto Si me pusiera O sea Lo que yo grabo Más lo que yo trabajo Más lo que todo esto Conlleva un día O sea Un día Es posible que este episodio Lo veáis Lo veáis Perfectamente Pero lo veáis En plan En doble ¿Por qué? Porque Se me hace más rápido Es muchísimo más rápido El trabajar así Hombre Y Hombre también Os digo la verdad Y también Sé que hay otros mox Que son de construcción Que son Ultratochos Y tal Pero es que a mí no me van A mí no me van No siento Realmente A la persona A mí no me van A mí no me van O sea O sea Me puede ir el puto Battlefront El puto Fortnite Y la puta mierda Pero por no tener El puto Java 6 El puto Java 8 No puedo usar Esa puta mierda Y si Hablo de Fortnite Y de Creative Destrucción Que voy a pasar Y lo vais a ver Aquí O sea Como tú eres uno No son dos Sí Voy a aprovechar De matarlos a los dos Reduce modo cinemática Y claro Ese es un problema Claro Porque el árbol Está aún más emocionado Y tal Tomar un poco ¿Hm? Tú no me vas a tocar Felicidades por esto Felicidades por esto Este es el castillo Este es el castillo De tu familia Lo escondiste Y protegiste Con magia Ah Y ellos son Sí No sabía Si podías confiar En ti Así que Usé esto Para ellos Y ellos Son los responsables Bueno En su mayoría Bien El distrito B Ahora tú eres su dueña Vale 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 Es El que no se pone la leyenda Os voy a contar rápidamente La leyenda De quien es esta mujer Antes Antes Hace mucho tiempo Había una chica Y su familia Esa familia Sufrió Una Cosa Muy grave Y se hace cuenta De que hubo Una masacre En su En su castillo Castillo que Al parecer Ya veo que es este Está confiñado Con la historia Entonces Y claro Al ser la familia Y tal La familia ahora está O sea Se supo que era La única superviviente Nunca pensé Odio la verdad Nunca pensé Se decía Que en su castillo Que llevan unas spikes Alrededor de unas spikes Nunca llegué a pensar Nunca De que a lo mejor Fuera este Vale Nunca Nunca llegué a pensarlo Nunca llegué En un punto Que me dije Eh Es de este Es de este castillo Nunca Nunca llegué a pensarlo Mira por aquí Se va Buscando Entonces Claro No se que era este Así que Se le han mandado Yo he He mandado A tres semisarios Hace mucho tiempo No hubiera comentado nada Por eso Porque me Coño No lo van a encontrar Los semisarios Se van a perder Y van a morir Van a morir Pero por eso No lo han encontrado Una de esos semisarios Y cada semisario Tenía como un deber Voy a precisar de contaros Porque Si no después Uno debe encontrar Una grieta de dragones ¿Para qué? Ya sabréis ¿Para qué algún día? Uno debe encontrar Una grieta de dragones Autosuficiente ¿De qué manera? Ya veréis De qué manera O sea Porque necesitábamos Una grieta Quería encontrar Una grieta de dragones Supuestamente Los dragones La mayoría de ellos Habitan En grietas O que ves Entonces Hay que ver Y la mayoría De ellos son feroces O no son feroces Entonces Sí, claro Hay que llegar Ese momento En donde nos digan Eh, eh, eh 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 Soy feroz ¿Entendido? Puse puta Eh Soy un Puto asesino Y tal Y de repente Lo digan Pero no Pero no Pero hasta me camine Me lo digan Yo no Uy, coño Eso es por tu madre No, eso es claro Hay que llegar En ese punto De llegar A un punto En donde Todo Todo Perfectamente Queda bien Todo perfectamente Queda mal Y yo me termine Tomar mi café Porque vengo De litros Estaba frío Estaba frío Y Me marego Como tu puta madre Claro, yo ahora estoy Lo estoy pensando Ahora Yo ahora tengo que hacer Esta puta mierda No, yo si Todos los episodios Son dos de semana Así que Yo tengo un segundo Para adelantado Así que Por ahora Tengo un segundo Para adelantado Mi misión Es conseguir Un Pokémon Arre Que no tiene No, pero si Quiero ya Estoy mucho adelantado Tengo un poco Adelantado O sea Yo siempre lo he dicho Si me dedicase a Battlefront Nada Joder Joder Si me dedicase a Battlefront Joder Si me dedicase a Battlefront Tengo un poco Gracias por ver el video.